Hagan esta transición de estos dos sistemas tan opuestos, el uno y el otro, de una manera lo más suave posible, sin brúquedad, sin saltos grandes. Vayan despacio. No dejarle tiempo a la gente que entienda, que sea parte, que se sume al cambio. No podemos cambiar bruscamente de la noche a la mañana. Entonces tuvimos que ir a una velocidad que genere el menor daño social. Sin saltos grandes. Vayan despacio. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. No es solo en este tema de los precios donde hay que producir un reajuste gradual de la economía. Está bajando la inflación. Estamos bajando los impuestos, bajando el gasto público, reduciendo el déficit a la velocidad que lo estamos haciendo, en forma gradual. Porque si ustedes no nos ayudan a que este nuevo sistema comience a aplicarse en una forma, diremos, aceitada, en una forma suave, en una forma sin golpes bruscos. Para intentar contener, y que es una gran crítica de una parte de la Argentina, lo hemos hecho en forma gradual. Ayuden a que se produzca un reajuste gradual de la economía. Un camino en el que todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo. Pero comprendan que las transiciones son siempre difíciles. Que todas las transiciones son difíciles. Pero este punto de partida es especialmente difícil. ¿Cómo pueden ustedes transitar ese cambio lo más suavemente posible, lo más responsablemente posible? Y para eso empezamos una etapa de transición difícil, dura. Y yo lo sé que es dura. Y evidentemente cuesta el cambio.